Aquí estamos tomando la rucha Arranca, nos vamos Aquí hay rucha Aquí estamos tomando algunas escenas Aquí vemos los transportes Aquí vamos con un devoto de México ¿Qué le parece Prabhu? Perfectísimo, muy feliz Vamos a visitar aquí a Navadro El origen del Señor Chitani Aquí donde realizó varios pasatiempos ¿Qué opinas de usted? No, pues para saber y conocer Muy interesante Bueno, un saludo para todos los amigos Que nos miran en nuestro canal Londres, Italia, España Luego aquí el Prabhu ya se va a China Pues seguro que allá van a abrir Sus páginas por medio de Facebook, Youtube Justi, transmitimos Aquí el Prabhu ya El viaje ha seguido a China Ahora andan aquí por India, Mayapur, Navadro Bueno, estamos transmitiendo Directamente para ustedes Entonces no pierdan el contacto Es un reportaje especial Aquí en Navadro Adiós Adiós Adiós